Nos encontramos en la estación de bomberos. Donald y Drago realizarán un simulacro para encontrar a una víctima. Siento que es una bendición poder ser útil a mi ciudad, a mi pueblo, que mi vida no pase como todas las vidas, sino simplemente ayudar, que mi vida tenga un propósito y sea en ayudar a mi prójimo. Uno de los anhelos de Donald era servir a los demás. De niño siempre quiso tener un perro rescatista. Drago llegó en un momento cuando vimos la catástrofe del Cambray 2, vimos la necesidad de perros de rescate que había y contactamos a Máster Cano de Latinoamérica para que me pudiera capacitar. El primer bombero certificado para ser un guía canino para desastres fue Donald, pero hacía falta su complemento. Dentro de la capacitación tuvo que encontrar al can perfecto para este proyecto. Y comenzamos con la búsqueda de Drago y llegamos hasta Mascotas por Amor, que nos refirió de que tenían un labrador que estaba en adopción. Entonces venimos y le hicimos las pruebas de selección a Drago. Pasó todas las pruebas. Su fácil adiestramiento, su gran olfato y la energía que tienen hace que Drago posea el perfil perfecto para ser rescatista. Al momento de encontrar alguna víctima, su recompensa es jugar con la pelota. La capacitación consta de varios módulos. Uno de ellos es el saber seleccionar al perro, cómo evaluar al perro, ya que el perro en todo el entrenamiento es en positivo. Al perro no sufre ningún tipo de maltrato, nada. Todo es en positivo. Por lo mismo somos un poquito selectivos para que el perro disfrute lo que hace. Pasó por dos hogares que no lo podían tener. Fue a parar a la asociación Mascotas por Amor, pero el destino estaba escrito para servir junto a Donald. Le enseñamos a que él detectara olor humano. Olor humano se refiere a nuestra ropa, a lo que olemos, a desodorante, a shampoo, a jabón, a sudor, a todo lo que huele a un humano. Y luego de eso ya lo pasamos a que detectara a humanos. El perro debe de ser demasiado sociable ya que siempre estará en contacto con personas. Activamos en el volcán Tajumulco en busca de un montañista perdido, dando resultados positivos aproximadamente como a la hora de búsqueda. Y Drago marcó que en un pedazo de la peña había un olor distinto. Entonces se bajaron tres rescatistas llegando a Gaste al montañista. Son el dúo perfecto. Donald y Drago disfrutan de su compañía y de la labor que ejecutan. A Drago lo certificó Héctor Orellana de Master K9 Latinoamérica. Primero Donald recibió su certificación de guía canino, luego lo certificaron como binomio canino. A Drago todos los días yo le doy de comer, yo lo baño, yo lo cambio, somos una pareja. Entonces Drago se identifica conmigo. De esa manera ya podemos trabajar. La alimentación de Drago es balanceada y por su trabajo solo come por las noches. Además es monitoreada por un veterinario y siempre bajo chequeo al estar completo con sus vacunas. Nos gustaría que Drago fuera ejemplo para hacer concientizar a la población de que no se necesita tal vez comprar un perro. Hay muchos perros en refugios, en lugares, que pueden ser de gran utilidad para la sociedad. Otro de los sueños de Donald es tener una escuela canina para entrenar y certificar a más perros para ayudar a la población cuando lo necesite. Él es un perro que ha sido muy querido por todos los bomberos al momento de venir a cada estación. Precisamente aquí nos encontramos en la escuela técnica. Él se mantiene mucho acá gracias a sus capacitaciones y pues es muy cariñoso, es muy pasivo, pero es muy inteligente. Drago es el único CAN activo y certificado para desastres a nivel internacional y es el único en Centroamérica.